Este es un 2011 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, aire acondicionado, una bolsa de aire del lado pasajero, un sistema de aceleración electrónica, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe el manejo con este vehículo por sí mismo.